Comprometido con la reactivación económica del municipio es que el alcalde de Guadalupe, Zacatecas, Julio César Chávez Padilla, promueve el trabajo de los artesanos locales a quien ofrece la presidencia municipal como un punto de venta que oferten sus productos. Es así que al inicio de esta semana tuvo lugar la primera expoventa de artesanías y manualidades de este 2023, donde los usuarios de la presidencia municipal tuvieron oportunidad de adquirir productos artesanales elaborados por manos guadalupenses. Y dada la importante afluencia de usuarios en la presidencia municipal de Guadalupe por los descuentos que se ofrecen en el pago del impuesto predial por única ocasión, la expoventa se mantendrá hasta el próximo viernes 20 de enero con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los productos que se ofertan se refieren a piezas de cerámica, bisutería e ixtle, así como cremas y jabones naturales, artículos de talabartería, piezas en miniatura de madera, rebozos y miel natural. Por otro lado, desde que se llevan a cabo este tipo de expoventas organizadas en la ciudad de Guadalupe, se abrió la posibilidad a los distintos hereresos del Estado para que las personas privadas de su libertad oferten los artículos que elaboran, siendo en esta ocasión los de Calera quienes tuvieron la oportunidad de vender bolsas artesanales. Es a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que con estas actividades se incentiva el autoempleo y la reactivación económica local.